¡Verdíaz Rodrigo! ¡Qué bueno, llegó! ¿La suegra bien? Bien, bien, estamos todos vivos. Estamos todos, estamos todos, bueno. Bueno, contentos de tenerte aquí con... Acercate el micro. Muy feliz, feliz de estar en Uruguay, feliz de ser parte de la noche de la nostalgia, así que, nada, se viven días de mucha alegría. Muchísimas gracias por recibirnos. Rodrigo, un placer de tenerte aquí con nosotros. Contanos cómo surgió esta propuesta de, bueno, a protagonizar a este ídolo máximo de la música argentina. Y medio como que me cayó de sorpresa. Yo no actuaba, no cantaba. Sí soy fanático de Rodrigo desde muy pequeño. Tuve la posibilidad de conocerlo gracias a mi mamá que estaba perdidamente enamorada de él. Y allá por octubre de hace dos años me sale en Facebook que estaban buscando al actor protagónico que si era parecido mandaron una foto a tal mail. Empecé a mandar fotos. Dije, me están buscando, pero la realidad es que pensé que nunca iban a ver mis fotos ni mi material que estaba mandando. ¿Y el material te caracterizaste en algún momento? No, solo fotos mías. ¿Tenías el pelo así? No, no, no. De hecho, los pelos nunca me los había pintado antes. ¿Ya? Así que les mandé un par de fotos. Todos me hablaron a la noche y cuando me escuchan me dicen pero pará, ¿sos cordobés? Me dicen, sí. ¿Y cómo te llamas? Rodrigo. No. Te vamos a hacer una videollamada. No. Entonces me hicieron una videollamada. Empezamos ahí a hablar y me preguntaron qué me he pasado con Rodrigo. No, Rodrigo es mi ídolo. Y le empecé a contar esto que les decía, que mi vieja me llevaba a verlo, que me inculcó este cariño y esta pasión por él y que me sabía todos los temas. Así que empezamos a hacer primero un casting vía WhatsApp y demás. Después hice un casting en Córdoba. Ya ahí había un par de pibes que se habían presentado. Y después hice otro casting más en Buenos Aires. Y ya después para diciembre me avisaron que había quedado y ya viajé para Buenos Aires, que era la primera vez que también me subí un avión, que viajaba a Buenos Aires. Y no habías actuado nunca. Jamás. Nada. Hoy sí tengo que fijarme y mirar un poco para atrás y tratar de entender de dónde salió todo esto. Y me tengo que ir muy atrás al primario y recordar cuando... ¿Quién quiere hacer de...? Claro. Viste, era siempre. Mi mamá renegaba muchísimo de eso, viste. Porque era un presupuesto en trajes, porque me encantaba actuar. Pero después la realidad es que pasó muchísimo tiempo y todo eso se fue. No actué nunca más. La vida me cambió y gracias a Dios se me tocó esto para cambiarla por completo a la vida. ¿Y en la película cantabas vos? En la película canto yo, sí, 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 sí. Que eso también fue algo que descubrí, si bien descubrí que podía actuar, también descubrí que podía cantar. Y en público, porque si bien no cantaba, lo hago todo el tiempo, lo hacía en la ducha, en el auto, para mis hijos, pero nunca lo había hecho en público o en un estudio. Ahora, de igual forma todo aquello que empezó como siendo simplemente, bueno, ese gusto por ese artista, después te tenés que meter en la vida del personaje, ¿no? Y eso muchos, muchas veces, hay actores de formación que le cuesta entrar en esa ruta, en ese camino. Tal cual. Quienes vimos la película, yo veo a Rodrigo. O sea, a lo que voy es que tenés un material que vos descubrías, tenés una herramienta que vos no la conocías, que realmente cuando se ve la película se ve plasmada, decís vos, es increíble. Sí, quizás debe ser, por esto que digo, de este fanatismo de consumir a Rodrigo a diario desde que tengo nueve años, inclusive hasta hoy mismo, después de la película, Rodrigo se escucha permanentemente, lo escuchan mis hijos. Y cuando llego a Buenos Aires, que me pongo a las órdenes de la directora, ella en un momento me dijo, olvidémonos un poco de Rodrigo, o sea, vamos a hacer otro Rodrigo, que bueno, se asemeja mucho con el original. A mí me cuesta, como fanático, me cuesta mucho verme en él, o viceversa. Pero sí, lo que decís vos, mucha gente dice que yo lo estaba viendo a él, y bueno, eso me pone muy feliz, porque sé de que hemos hecho las cosas bien. Bueno, te vas a presentar, ¿no? Sí, poquito tiempo, pero vamos a anunciar que vas a estar este sábado. Vamos a estar este sábado. ¿En dónde? ¿A dónde estamos? En Café del Bosque. Perdón, soy un desastre con los lugares. Sudaca, Florida. Sí. Sí. Ahí está. Y Club San Carlos. Y Club San Carlos, qué lindo. Qué lindo, así que todo el sábado. Todo el sábado. Todos quieren que esté Rodrigo para la noche de nostalgia, así que... Qué bueno. Feliz. Vamos a andar medio a mil, pero como llegamos acá, a mil. Muy a los Rodrigos. Escuchá, y a mil. ¿Nos podemos ir cantando la canción? Nos vamos cantando, ¿no? Nos presento, señoras, señores. Vamos, vamos. En desayunos informales. Ro, 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 ro. ¡Vamos, Rodrigo! ¡A ver! ¡Vamos! 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 A verla a las seis Como acordaron ayer Se desesperan porque El miedo ronda otra vez Y de nuevo en ese cuarto Se dudan, mira, bien Se desgarran y se entregan A las ganas y al placer Amán, lloran al destino Que unió sus dos caminos Y después de lo prohibido Cada uno A su hogar Que fue lo mejor del amor Dos Lo que he vivido contigo Dejo a mi esposa Tú dejas a tu marido Para matarnos En un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido Arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo, mi amor Tal vez volvamos a verlo ¿Cómo arrancarte de mi vida? No puedo Nunca he podido alejarme De ti, Uruguay A ver Ya no te vayas, mi amor Me pide ya, por favor Y no le importa si ya Esperarás tu marido Y de nuevo en ese cuarto Se esnuda, viene, viene Se desgarra y se entregan A las ganas y al placer Amán, lloran al destino Que unió sus dos caminos Y después de lo prohibido Cada uno A su hogar Fue lo mejor del amor Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo A ver Dejo mi esposa Tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes mi amor Me dices suave al oído Cómo dejarte si te llevo conmigo Nunca he podido arrancar tu corazón De mi corazón Hasta el domingo, mi amor Tal vez volvamos a verlo Cómo arrancarte de mi vida No puedo Nunca he podido alejarme De ti, oíste Nunca he podido alejarme De ti, oíste No puedo